El ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, lanzó fuertes críticas contra la administración de Bogotá por la inseguridad jurídica que, según dijo, tiene frenada la construcción en la capital del país. La representación de Bogotá en el PIB Nacional de Vivienda cayó del 26 al 16% durante los tres años de la administración Petro como consecuencia de la inseguridad jurídica para constructores. Por faltas de juego claras, por la inseguridad jurídica que se está dando en este momento en el distrito, la suspensión del plan de ordenamiento territorial. Las empresas emigraron con sus proyectos de vivienda a municipios de Cundinamarca, la Costa Atlántica y los Santanderes. Además, ya se presentaron las primeras demandas contra la ciudad. Ya conocemos demandas por más de 150 millones de dólares por esta inseguridad jurídica. Es por esa razón que en el plan de desarrollo estamos buscando un artículo que respete sus derechos. El caso más sonoro es el de la urbanización Cerro Verde, que denuncia una interpretación inadecuada de las normas para frenar su proyecto. Un proyecto al que se le han invertido a la fecha más de 30 mil millones de pesos está en una situación de inseguridad absoluta. La caída de la construcción en Bogotá ha generado 30 mil empleos menos.